El informador haciendo presencia aquí, donde se encuentra la Virgen de Santa Marta, otros dicen que es la Virgen de la María de Milagrosa, es la misma Virgen, con las vocaciones de la Virgen María. Aquí vemos uno de los empleados que muy gentilmente está limpiando la Virgen. Caballero, usted, bueno, ya la está limpiando, pero ¿en qué estado se encontraba la Virgen cuando usted empezó a limpiarla? Es desastroso, no se le veía nada. ¿Qué sintió usted al ver a la Virgen tan deteriorada? O sea, eso es como, se le va a dar los pensamientos de que pronto sea vandalismo. Y a veces mucha gente prende velas. Bueno, también pudo ser alguna persona que le prendió una vela y se prendió la flor y eso, ¿no? Pero incendio alrededor no hay. Aquí le podemos mostrar, esto está descartado, ¿no? Que dice una persona que fue que a los alrededores prendieron el monte y vemos que no hay ninguna quema en el monte. O sea, manos vandálicas o puede ser la otra hipótesis, un velón que se quemó y alcanzó la imagen de la Virgen. Bueno, ¿qué se va a hacer ahora con este tema aquí? ¿Usted la está lavando y luego que viene la van a pintar? Sí, claro. Hay que renovarla de nuevo. Bueno, vamos a darle aquí el crédito a esta fábrica de mármoles que se ha tomado la tarea de restaurar a la Virgen. Aquí vemos... Aquí vemos... Aquí vemos... Aquí vemos... Aquí vemos...